Bueno, pero ¿tú cómo vienes tan playera de Asturias? Porque en Asturias ha hecho bueno, ¿eh? Sí. Ha hecho bueno, pero el gusto supino es lo de meterse en la cama con edredón. Eso es esencial. Eso ha pasado las noches, dormir en verano con edredón. Eso es lo esencial, es como se descansa. La semana pasada estábamos así aquí, ¿eh? Pero claro, pero hoy ha llegado el calorón, que ya tocaba, hombre, 14 de julio, vive la france, o sea, pues, en fin. Bueno, vamos a los tortos de maíz con revuelto de cabrales y cebolla, que es muy fácil. Como yo siempre digo, es muy fácil. Desde luego, yo he aprendido este fin de semana allí, en Casa Marcial, y esta es como una de las recetas insignia de la familia, de Nacho Manzano. Los tortos son, en teoría, como una... es un símil a la arepa, lo que pasa es que en Casa Marcial los hacen muchísimo más finitos, son más etéreos, porque lo que hace es que el torto de maíz sufla cuando lo fríes y se queda como vacío por dentro, entonces no es nada graso, no es nada denso. O sea, lo primero, entonces, no es una torta, no es como una escaldada. No, no, nada, nada. No, es una cosa finita, finita. Exacto, es una masa muy finita, pero que luego además se hincha y se queda como hueco por en medio. Esta masa, ¿cómo la hacemos? Con 500 gramos de harina de maíz, la que tienen allí es de la tierra, molida a la piedra, pero vamos, que en herbolarios podemos encontrar... Pero no refinada, sino la amarillita. No, la harina de maíz amarilla, la que sabe a maíz de verdad. La que huele a maíz, que cuando llegas a Perú, de pronto dices, ¿a qué huele aquí? Es que entonces te das cuenta de que tú vienes de la civilización del trigo. Claro. Porque huele a algo raro que no has oído nunca, porque es que aquí siempre hemos oído trigo, sobre todo en la parte del centro, las zonas altas de España, el sur, es trigo, y allí es maíz, y todo huele a maíz. Sí, 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 porque lo usan muchísimo además. Claro, para todo. Entonces, los 500 gramos de harina de maíz los mezclamos con 120 gramos de harina de trigo común, 300 gramos de agua tibia y 8 gramos de sal. Todo esto lo mezclamos bien en un bol, lo amasamos concienciudamente, ¿y qué hacemos? Lo envolvemos en un paño húmedo. Cuidado con los paños que se lavan con suavizante y estas cosas, porque dejan sabor en las masas, ojo, que se huela a primer el paño, porque me ha pasado alguna vez. O sea, el paño no tiene que oler a nada. Exacto, los paños de pan se lavan con agua simplemente y listo. Envolvemos la masa, la llevamos al frigo y la tenemos allí unas 12 horas reposando. A la hora de hacer el torto que vamos a coger, porciones de unas bolitas de 30 gramos, la masa va a ser muy húmeda, entonces forramos nuestra mesa de trabajo con un papel film, cogemos nuestra cantidad, nuestros 30 gramos de masa, los tiramos contra el film, los aplanamos bien, 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 y el truco para que sufle... Con los deditos. Sí, con los deditos, nada más. El truco para que sufle es hacer un agujero en medio del torto, hacemos un agujero. Entonces luego levantamos el papel film, nos ayudamos y nos volcamos el torto en la mano, el papel film es para que lo manejemos mejor el torto, y lo echamos en aceite a 180 grados aproximadamente, o sea, bien caliente, hasta que se infle bien y se quede doradito. Y hueco. Exacto. Luego lo sacamos y lo dejamos que chorree un poquito del resto del exceso de grasa sobre un papel absorbente. ¿Qué hacen allí? ¿Cómo lo sirven? Lo sirven con un revuelto que está hecho a base de 500 gramos de cebolla caramelizada, que se mezclan con 180-200 gramos de nata y 30 gramos de un buen queso cabrales. Se mezcla primero la nata y el queso, se deja reducir un poco hasta tener aproximadamente unos 150 gramos de mezcla, y ahí se echa ya la nata, no, la cebolla. La cebolla. O sea, ya tenemos cebolla, nata y cabrales. Y lo dejamos reducir bien, 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 así que se forme hasta una pasta. Una pasta más bien sólida. Sí, es una pasta bastante sólida. ¿Qué le haremos luego? En el momento de servir nuestros tortos, la mezclamos con huevo en la propia sartén, hacemos nuestro revuelto tradicional y cubrimos el torto con este revuelto. Allí lo sirven de aperitivo. Y está buenísimo. Malo no puede estar. Porque el punto dulce, la cebolla caramelizada, con el cabrales, y además ese torto que está crujientito, crujientito, nada aceitoso, sensacional. Y que es muy fácil. Es fácil, es fácil, además es que es fácil, fíjate. Claro, es fácil, sí, yo lo he entendido. Es que es una goza, todas las recetas que traigo son fáciles. Sí, 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 sí. Oye, pues que se nos han hecho las doce. Hace falta sin violín, eh, porque el cabrales tiene dos calorías o tres. Sin violín, sí, sí, porque claro, un torto bien. A los cien gramos. Ahora, que les gusta, que llevan doce, que luego encima quieren decir, pues yo querría probar unas faves. Claro, o unas croquetas. O unas croquetas. ¿Qué croquetas ponen en casa marcial? ¿Qué faves? ¿Qué arroz con pito? Pues si se va a poner morado, maíz morado. Maíz morado sin violín. Sin violín, que más gras, que como su propio nombre indica. Para farmaciamundonatural.es. Y hasta mañana, pásenlo bien.